Con ustedes, de vuelta en casa, la reina del talk show, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros en este Día de la Santa Cruz. En México, les cuento, se celebra el Día de la Santa Cruz. Y le mandamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de los y las trabajadores de la construcción. Que hoy es su día de celebración. Mis respetos para todos ustedes y nuestro reconocimiento, por supuesto. Pues bueno, vamos a darle a lo que venimos. Resulta que recibimos una carta donde Montserrat pide desesperadamente nuestra ayuda porque dice que de pronto se quedó en la calle por culpa de su vecina. Y es que después de que la hizo pedir un préstamo, que resultó ser una estafa, pues le ha sido imposible pagarlo. De esto ya un año. Y bueno, déjeme comentarle que pedir dinero a personas que se dedican a hacer préstamos puede resultar muy peligroso, ya que las deudas crecen a tal grado público que la gente puede perder absolutamente todo su patrimonio. Y aún así, la cuenta sigue y sigue y sigue aumentando. El tema de esta tarde es, mi vecina me dejó en la calle. Bueno, aquí vamos a hacer una encuesta breve. Aquí le vamos a poner el código QR, por supuesto, para que nos vayan contestando y vayamos interactuando. ¿Le parece? Código QR. ¿Ustedes han escuchado hablar de los préstamos gota a gota? ¿Saben cómo funcionan? Les preparamos una pequeña cápsula con información muy importante que podría ayudarle a no meterse en problemas. ¿Están listos? Adelante, Chivino. Córrela. Los préstamos gota a gota o paga diario son préstamos informales ofrecidos por particulares a personas que hacen una solicitud generalmente urgente y sin necesidad de ningún historial crediticio. Los montos que prestan van desde 500 hasta 20 mil pesos y según ellos cobran pocos intereses, pero en una semana las personas ya deben el doble y en dos semanas más el triple, algo imposible de pagar, ya que además los pagos son diarios. Se sabe que quienes solicitan este tipo de préstamos son personas con una urgencia económica que no pueden acceder a un crédito bancario y aquí los prestamistas ofrecen el crédito con solo presentar una identificación oficial para corroborar el domicilio de quien pide el dinero y lo entregan de inmediato. Ahí es donde empieza la extorsión. A los pocos días los deudores reciben un video con personas encapuchadas y con armas que los amenazan con matarlos a ellos y a sus familias. Esta forma de engañar a la gente inició en la década de los 90 en Colombia y se ha extendido a varios países de Latinoamérica de la mano de organizaciones criminales, por lo que es sumamente peligroso acudir a ellos, ya que no solo perderán su dinero, también la tranquilidad y en ocasiones hasta la vida. Bueno, como cada tarde, no se trata de alarmar a nadie, pero sí alertar sobre las cosas que suceden y en las cuales no queremos que usted se meta en ningún problema de estos. Bueno, le cuento, Montserrat se quedó prácticamente en la calle, literal, ¿eh? Porque después de pedir un préstamo para ayudar a su vecina Susana, la manda con una banda prestamista que no ha dejado de extorsionarla. Les vamos a compartir su historia, mire esto. Susana me dejó en la calle, decía que era mi amiga y me traicionó. Montserrat, yo sé que te debo, pero por el momento no tengo con qué pagarte. Vengo a defender a mi hermana, ya estamos hartos que nos tachen de rateros en las calles. Mi mamá ha hecho mucho daño, a Montserrat la dejó en la calle. Yo no conozco a Montserrat, pero yo sabía que eran muy buenas amigas. Bienvenida a Montserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes, desesperada, Rocío. Desesperada. Hasta yo estoy desesperada y yo no debo ese dinero, imagínate nada más. Es muy desesperante. Pues sí, es muy desesperante, imagínate cómo se sentirá la otra persona. Ahora, antes de entrar en materia y conocer tu historia a fondo, quiero presentarte a nuestros especialistas de esta tarde, de casa ya, Mario Herrera, nuestro abogado, y Alberto Tenorio, nuestro psicólogo, están aquí compartiendo con nosotros. Y por supuesto, dispuestos a poder solucionar todo esto, que está bien complejo, bien difícil. Ahora sí, yo no sabría exactamente qué hacer ante una situación así, Mario, lo confieso, honestamente. Ahora, psicológicamente, pues es vivir presa del terror, no está nada padre. ¿Qué pasó, Montserrat? Mi vecina me dejó en la calle, Rocío. ¿Por qué? ¿Por buena gente? No, porque muchas veces uno confía en las personas. ¿Buena gente tú? Sí, desgraciadamente. Era una persona que conocí, se decía llamar mi amiga. Y me dijo que pidiera un préstamo, Rocío. A ver, esa persona se llama Susana. Sí. ¿De hace cuánto tiempo la conoces? Yo la conozco, todo este infierno me pasó el año pasado. ¿Pero cuánto tiempo tiene? Tres meses antes, después de, en mayo, en mayo, el 2 de mayo me pidió el préstamo, quisiera un préstamo mayor. Pero a ver, otra vez te voy a formular la pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Susana? ¿Se conocen desde niñas? ¿Fueron a la escuela juntas? Nos conocimos porque nuestros niños jugaban en las canchas de fútbol. O sea, cada quien por su lado, porque mi niño... ¿Pero hace cuánto tiempo? Hace tres meses cuando ella me pidió el préstamo. No conoces. Digo, hay personas que conocemos desde hacía muchos años y nos llevamos cada chasco y cada sorpresa. Así es, Rocío. Ok. O sea, quiero pensar que eres demasiado buena persona, mujer, pero yo creo que no tienes mucha malicia que digamos. ¿Verdad? No. Ok. ¿Conoces a Susana? Se hacen amigas. Y tú vas a pedir un préstamo, pero además, ¿quién te dijo a dónde tenías que acudir para pedir ese préstamo? ¿Ella? Ella me dijo, ella llegó llorando y me suplicó que su hermano tenía COVID y que le ayudara a pedir un préstamo de 20 mil pesos. Y yo lo acompañé. A ver, tú te aseguraste, perdón, ¿eh? Pero ya dadas las circunstancias y ante este tipo de situaciones, yo creo que ya tenemos que estar seguros. Y digo, a eso no habla de que seamos malas personas ni malos seres humanos, pero tú cuando menos supiste que esto estaba ocurriendo realmente, ¿fuiste a ver al señor o lo viste cuando menos por una ventana? No. ¿Qué sé yo? Nada. No, no lo viste. ¿Le creí? Le creí. Ajá. Le creí porque ella lloraba y me decía que lo necesitaba, que conocí a una señora que ella prestaba réditos muy bajitos. Con solo la credencial de lector, ella me iba a conseguir el dinero. ¿Y por qué no iba ella a pedir el dinero? Porque ella le debía dos mil pesos a la señora. Que no había podido pagarle. Ajá. Y me dijo que era muy buena gente y la señora me recibió muy bien. Llegamos, este, habló conmigo. ¿Y sí con tu credencial de lector solamente? Sí. ¿Y te soltó los 20 mil pesos? A ver, cuando tú llegas con la señora que te da los 20 mil pesos, ¿te dice las condiciones en las que tú tienes que pagar? ¿O que Susana tenía que pagar? Es decir, yo tengo entendido que eran 20 mil pesos te doy, pero el día de mañana, a partir del día uno, tú me vas a dar a mí mil doscientos pesos. No, no me lo dijo así. No te lo dijo. No me lo dijo que era el 5%, y como yo no sé de número, yo le dije que sí, que estaba bien. Entonces me entregó el dinero y a la semana empezó mi pesadilla. ¿A la semana? A la semana. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron unos en moto, me dijeron que venían por el cobro de lo que yo había pedido. Y yo les dije que no tenía dinero. Y me agarraron, me tiraron mi pan y me dijeron que ellos no estaban jugando. Que esto era en serio y que si no quería exponer a mi hija, que me tuviera las consecuencias que tenía que pagar al otro día. Ahora, ¿tú firmaste algún documento? Pagaré. Pagaré. ¿A nombre tuyo? Sí. ¿Qué se hace aquí, Mario? ¿Pagaré es un documento legal? Pues preocupante porque ella está en dos problemas. El primer problema es que tiene la presión y el estigamiento de unas personas, unos delincuentes, que son los que hacen el gota a gota, y unas personas que le hicieron un préstamo, le pidieron un préstamo para su beneficio. Entonces, ella está entre la espada y la pared. Su vida está en riesgo totalmente. Aquí hay que ver acciones en pro de los menores de edad, sí, pero hay que tener medidas más arriesgadas en este momento porque sí está ella en una isla legal. No tiene un vínculo legal por parte de los que le piden préstamo que ella pueda inmediatamente hacerse los ejecutivos, pero las otras personas sí tienen un pagaré con el que podrán hacerle efectivo un cobro. Aquí el gran problema es el hostigamiento que hay sobre de ella. Es lo que va a poner en riesgo su vida y la de sus hijos. Entonces, sí, sobre el desarrollo hay que ir nutriéndonos de ideas para que podamos dar la mejor solución y ver si estas personas van a alcanzar la prisión. A ver, a mí lo primero que se me ocurrió fue, bueno, pues buscamos a las personas y se les ofrece pagar los 20 mil pesos y viva la Santa Paz. Digo, ya al final del día tienen un año cobrando el rédito de ese dinero. Entonces, regresándoselo a los 20 mil, pues ya se quedan con los 600 de todo un año. ¿Podría ser un buen trato? Lo que pasa es que este tipo de personas utilizan algo que se llama usura, que son los intereses sobre intereses que están prohibidos. Entonces, esta deuda seguramente ya creció tanto que es imposible que se pueda pagar. Pasa muchísimo. En algunas familias crece tanto que se tienen que esconder o bien llega un momento en el que estos delincuentes, que son conocidos, como bien se dijo, de gota a gota, llegan a las familias y las saquean. Y el tema del pagaré es únicamente para extorsionarlos, porque aquí ya hay un delito antes que está prohibida la usura. Entonces, claro que estos delincuentes lo único que van a hacer es hostigarla, pero no podrán cobrarle por una vía legal, porque desde este punto, por la vía legal, los intereses sobre intereses están prohibidos y ella sí podría cubrir la deuda inicial y librarse. Pero esto es poco probable. Entonces, las salidas son pocas si es algo muy delicado y habrá que ir desarrollando para ver cómo podemos ayudarla. Les digo, ¿a cuánto asiente la deuda ahora mismo? Hasta hoy. 100 mil pesos. ¿Has escuchado hablar de los préstamos gota a gota? No. Sí, sí he escuchado hablar de ellos. Sí, muy falsos. No, no, no. No. Sí. No. Vamos a hacer una encuesta entre el sí y el no. Yo desconocía de los préstamos gota a gota, la verdad. Conozco las tandas y otro tipo de métodos para poder hacernos de dinero y además dinero nuestro, ¿no? De darle la vuelta al dinero, pero no precisamente de este tipo de préstamos y mucho menos con este tipo de artimañas o este tipo de tratitos, ¿no? Aquí está el código QR, señoras y señores, para que entren en contacto con nosotros y nos diga, ¿ustedes han entrado en algún tipo de préstamos así? ¿Lo han solicitado? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Mal? Es una encuesta. A ver, a ver cómo está. Terror psicológico, mi querido Gualberto. Yo no sé qué será peor. Si no poder dormir pensando que en cualquier momento te pueden patear la puerta y abrirla o te pueden llevar a un niño o lo que sea o, este, digo, el hecho de saber que no tienes el dinero y tratar de estar haciendo de todo para poder juntarlo y no conseguirlo. O sea, 600 pesos ya es una lana diaria. O sea, imagínate, 1,200, que es lo que tendría que pagar Monserrat todos los días, desde el día uno en que pidió el préstamo. Así es, Rocío. Estamos ante una situación muy desafortunada porque cuando tenemos un paciente que está pasando por un ataque de pánico, por una cuestión de terror, se le pide que una vez identificado ese detonador, trate de alejarse. Aquí, desgraciadamente, para Monserrat Rocío es inevitable. Estas personas, esta asociación delictiva va a estar presente. Sin embargo, lo que le vamos a pedir a Monserrat es que dentro de lo que sea posible, tratar de hacer una diferencia entre la deuda que tiene, lamentablemente, y una situación que se puede comprometer de salud, como bien lo dijiste, por alterar el hábito de sueño, por incluso dejar de comer. Entonces, tener esta claridad, que para poder enfrentar el problema económico, tengo que tener buena salud. Y para ello, dentro de lo que cabe, tener que mantener la calma. ¿Y qué difícil? Es que no se puede mantener la calma. ¿Pues tienes que...? No, que no se puede, porque es pagar una deuda que no es mía. Monserrat, como yo de pronto, a mí me han dicho mis propios hijos, o mantienes la calma o la torre se cae. Si tú eres el sostén de tus hijos, porque lo eres y están muy chiquitos, ¿qué pasaría con ellos si tú llegas a faltar o si tú llegas a enfermar? Pues se vendrían abajo ellos también. ¿O tienes con quién dejarlos? No. ¿Quién es quien te los cuide? No. No, por eso mi hija se queda a cargo de la panadería. Ay, mujer. Mira, créeme, te voy a ser bien sincera, cuando conocimos tu historia, el equipo dijimos, pues una polla. Una polla de a 500 cada quien, a ver qué hacemos. Y le pagamos la deuda de 20 mil y me dicen, no, Rocío. ¿Ya está en 100 mil? No, pues en 100 mil, ni con polla, guajolote y marranito, ¿no? O sea, digo, ya ahí, ni yendo a bailar a la calma, la hacemos ahora. Pues ya dijo Mario que no se puede, que es peligroso, que no ni siquiera contactar con ellos para ver si de buena onda, ni mucho menos. ¿No se prestan, crees? No, aquí el problema es que esta deuda no existe. Es decir, las personas que se dedican, probablemente los conocías antes como usureros, y ahora es esta moda de gota a gota. Estas personas crean estas deudas infinitas para tener a las personas bajo este miedo y en el futuro seguir cobrando estos intereses. Es decir, los están extorsionando, los están intimidando, aunque la deuda ya no existe. Aunque la ley nos diga... ¿Pero qué ganan, Mario? Dinero. Pero a ver, si el deudor fallece, no sé, o sea, imagínate que van y te tocan, te amenazan, te dan un infarto. ¿Qué ganaron? Digo, ¿se cargaron un karma espectacular? Porque es una vida. Me encantaría decir que se cargaron un karma, pero estas personas están, entre comillas, entrenadas para estar hostigando a las personas. Y entre más hostiguen, esto es una práctica muy común, entre más hostiguen, más dinero van a tener. Entonces, voy, cobro algo, por mínimo que sean, porque ellos saben que van a cobrar un mínimo. Imaginemos en este supuesto que ella ya cubrió su deuda. Pero no le voy a decir. Le voy a decir que ahora ya me debe 200 mil pesos porque no cubrí esta parte. Entonces, poco a poco van incrementando la deuda hasta que las personas explotan y a ellos no les interesa. Este tipo de delincuentes lo que buscan es extorsionar a las personas, hostigarlas hasta el grado en el que desaparecen. Y no les importa. La salida más viable, lamentablemente, es como el que prestó. Ya está cometido un delito, sería desaparecer de esto. Aunque desde un inicio estuvimos frente a un delito, ella no lo supo. No fue, alguien no le informó que iba a caer en la usura que está prohibida. Entonces, aunque ella de buena voluntad quiere estar pagando, lo mejor sería recurrir a las autoridades y denunciar este supuesto en el que estoy siendo parte de un estudiamiento, estoy siendo parte de una victimización, pues sí es un verdadero problema que va a afectar su salud. Claro. Ese es el verdadero paso. Sin embargo, en el momento en que las autoridades busquen a estos delincuentes para rendir justicia, van a decir, es que la señora me debe dinero. Pero no se vale que también la están amenazando, que si la hija y demás, ahí, bueno. Vimos con Susana. Y está aquí. Esa mujer ya me tiene harta. Ya me cansé de que cada vez que me ve me insulta, dice que soy una ratera. No tengo dinero para pagarle. Por la pandemia me ha ido muy mal, me quedé sin trabajo. Susana, ¿cómo puede dormir? Bien, Rocío. ¿Bien duerme? Sí, Rocío. ¿La conciencia tranquila? Sí, Rocío, porque estoy consciente de que yo le debo a Montserrat. Y yo ya le dije que sí le voy a pagar, pero ya me cansé de que me está hostigando y cada rato va a mi casa a estarme pateando la puerta y ya hasta me rompió los vidrios. Ahora ya está se encarga de que cada vez que me ve, me agrede. Yo no soy conflictiva. Ella es muy agresiva, Rocío. Pero yo vio de buena manera, Susana. Y yo le dije, ahora ya está con mi hijo, se metió. Se metió con mi hijo. Cada vez que me lo jalonea, veníamos de la escuela y me lo jalonea. Y hasta le dice que me diga que soy una ratera, Porque tú no sabes, Susana, lo que es vivir en el que te lo ve de la vida de tu hijo. Yo le dije, Rocío, que le voy a pagar. ¿Con qué? Estoy desempleada, me quedé sin trabajo. ¿Desde hace cuánto? Mi hermano se enfermó. ¿Desde hace cuánto? Yo estoy desempleada desde el 2020. Pues ya mucho tiempo, ¿no? Es que mi hermano, por lo de la pandemia, nosotros teníamos una fonda. ¿Por qué mintió de que su hermano tenía el bicho ese? No, no, mentí porque mi hermano le dio COVID tanto como a mis hijos salieron positivos. No es cierto, Rocío. Mis hijos salieron positivos. Yo vi a su hermano, yo lo vi. Yo lo vi, Susana, Dino. No, es cierto. Sí le dieron porque yo, de hecho, por eso le pedí el dinero prestado para poder llevar, porque yo lo había llevado. A ver, por favor, tantito. Susana, ¿usted se siente acosada por Monserrat? Sí. ¿Y cómo cree que se siente Monserrat, que ya no tiene ni techo en dónde dormir? Dorme en el piso. Le están prestando un lugarcito, ella duerme en el piso, se queda sin comer para que sus hijos coman, su hija ya no va a la escuela, su hija está atendiendo el puesto de pan mientras ella hace limpieza en casa para poder pagar los réditos del dinero que usted se llevó. Sí, Rocío, yo entiendo, pero yo ya hablé con ella, yo ya hablé con ella y le dije que me espere. No, yo no te he visto, Susana, no me dijo que no escondiste. A ver, es que espéreme, vaya, a ella no la pueden esperar, ya la están amenazando. Lo que pasa es que con lo de mi hermano nos venimos abajo, Rocío, nos venimos abajo con lo de mi hermano. ¿Pero por qué recurrió a la buena voluntad de Monserrat? Porque yo le pedí de favor que si me podía hacer un préstamo, es que a mi hermano no me lo hicieron. Pero le hizo un favor de buena voluntad y usted la traicionó. Sí, pero cerramos el negocio porque nosotros teníamos una fonda. Pues busca otra cosa que hacer. A ver, oye, si ella limpia casas, ¿por qué usted no también para que pueda pagar esa deuda? Sí, he buscado. Y ganar dinero. Lo que sea, lo que sea. Yo he llevado solicitudes y me han dicho que no me pueden recibir por mi edad, que porque ya estoy grande y que porque no me pueden recibir. Y yo he llevado solicitudes. O sea, ¿ustedes de las que buscan trabajo rogándole de dónde encontrarlo o qué? No, pues sí he buscado. ¿Cuántos años tiene? 49. O sea, ¿ya está grande? Pues es que es lo que me dicen, que no me pueden recibir por mi edad. Ah, ¿y usted ya se la creyó? No, porque sí he tratado de buscar y sí he salido a buscar, Rocío. Yo he buscado trabajo. Ahora yo me he dedicado a mi casa a hacer comidas para vender ahí, pero pues no, no sale. Nada más vendo dos o tres comidas, Rocío. Pues así guisarán. No me sale, ¿no? Pues qué échale más. Es muy bueno, o sea, porque nosotros teníamos una fonda, pero por lo de lo mismo de la pandemia se vino todo abajo. Tuvimos que cerrar. Mi hermano se enfermó de COVID. Mis hijos también vieron positivo. Pero tu hermano no tiene COVID, Susana. Yo lo vi. Vieron positivo. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Estás escuchando? No, no miento. Y nosotros investigamos y su hermano nunca dejó de estar en la calle. No, sí. Y usted decía que estaba grave y no estuvo grave. No, sí, sí le dio COVID y yo lo entendí. Ahora, ¿usted no tiene familia? Nada más a mi hermano. Nada más a su hermano. Y mis hijos. Yo soy madre de hoy. ¿Y a qué se dedica su hermano? Mi hermano ahorita ya se dedica, le viene, viene. Ajá. ¿Y nunca dejó de trabajar? Pues con lo que se enfermó, sí tuvo que dejar de trabajar. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que estuvo enfermo, que fue una semana. ¿Y por qué no le hizo a su hermano que pague? Porque... ¿O que paguen entre los dos? Pues ahorita hasta que nos levantemos, porque queremos volver a reabrir la fonda. Oiga, viene, viene, viene. ¿Por qué no le ayuda al hermano? Porque digo, si no tengo chamba y necesito aquí, la verdad es que tenemos un país muy socorrido, ¿no? O lavamos carros, o viene, viene, o vendemos chicles. Siempre hay un oficio del cual nos podemos ayudar. No, 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 no. Mientras salve otra cosa. Yo me encargo de la casa. Porque se dedica también a quitarle el dinero a los tianguistas. ¿Quién dice eso? Yo lo he visto, ¿cómo lo ha hecho? Es su hermano de Susana. No, no hay ciencias. Sí, lo hace, sí lo hace. Él está muy como si nada, porque él vivió de lo que yo te presté. A ver, Montserrat, ¿él es el hermano de Susana? Sí. César. Pues él está diciendo que no a no, 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 no a nada. O sea, todo lo que está diciendo dice que no. Muy bien, o sea, cuando tiene eso. Muy bien, pues yo no sé qué le habrá pasado a la nariz, pero bien o se ve. Lo han de haber golpeado y también de tanta cosa que se mete. No, porque lo asaltaron, por eso. No creo, no creo, no creo. Sí, sí lo asaltaron, sí lo asaltaron. No creo, porque él se ha de meter otra cosa, Susana, y lo sabe. No, no es cierto. Lo sabemos. Bueno, y si se la mete, es su problema. A ver, Montserrat, ¿tú se la compras? 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 Pero no se la compras. Pero vive de otra gente, no de mí. ¿Quién no le compra? Pues es que dice que se mete otras cosas, entonces ella se lo ha de comprar. Ah, bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que me pasaron información de que usted, Susana, se ha dedicado a extorsionar, más bien, no extorsionar, sino más bien a defraudar a muchas personas junto con su hermano. ¿Qué hay de cierto? Después de esta pausa comercial, y por supuesto, vamos a conocer a su hermano, ¿no? Porque imagínese nada más, o sea, alguien de buena voluntad y de buena onda pide un préstamo por usted para echarle la mano y de repente, pues se le desaparecen y ahí le dejan la bomba en la mano y hazle como quieras. ¿Sacarías un préstamo a nombre de una persona a quien tienes poco tiempo de conocer porque dice tener una urgencia? No, la verdad no, porque pues creo que si no tienes, bueno, el tiempo de conocerlo no sabes si es confiable o te va a pagar o te va a quedar mal al momento de... ¿Dar los pago? No, no la sacaría, la verdad. Pues he escuchado muy mal de eso, de gota a gota, porque después te empiezan como que a cobrar o te visitan a tu domicilio y todo eso. Bueno, mi vecina me dejó en la calle. Qué triste, ¿no? ¿Qué hay de cierto que entre César y usted, Susana, han hecho esto a muchas más personas? Es decir, han cometido fraude. Sí, sí lo pedimos. ¿Cómo puede dormir con eso? Porque lo vamos a pagar. ¿Ves? ¿Cómo lo van a pagar si no trabajan? Porque pues yo ya voy a encontrar trabajo, Rocío. ¿Cuándo? Pues ya nada más que volvamos a reunir un dinero para poder abrir de nuevo la fonda. O sea, le tiene que llover el dinero. Está lloviendo agua, señora, pero dinero no. No, Rocío, pero pues es que ahorita él es el que nos ha estado apoyando y pues yo soy la que me encargo de la casa, de mi hijo, de lavar, planchar, cocinar, porque mi hermano ahorita también le ha ido muy mal, le ha ido muy mal y pues ahora sí que él lo poquito que nos da de 30 a 40 pesos para comer. Hay veces que yo también no tengo ni para comer, Rocío, y pues ahora sí que lo que él me da... Entonces se dedica a andar defraudando a las personas, meterlas en problemas para que usted pueda vivir bien, cómodamente, mientras los demás están mortificados sin poder pagar lo que usted ya se gastó. No, Rocío, es que fue... ¿A tu prima también le hizo lo mismo? Sí, a Mónica también le hizo lo mismo, con 20 mil pesos. Y de hecho ella es la que me prestó el cuartito, su cuñado, pero tengo 15 días para salirme de ahí. ¿Y ya pagó los 2 mil pesos? No. ¿No los pagó? ¿A cuánto va la deuda? No, ella pidió 20 mil pesos también porque esta señora... ¿20 mil también? 20 mil igual. ¿Y cuánto debe ella? Ella tiene una persona que la apoya, tiene a su esposo. Entonces esta señora, conchuda, dice que no pasa nada. No, te dije que me esperaras, que sí te voy a pagar. ¿Cuándo me vas a pagar, Susana? ¿Cuándo? Dime cuándo, nada más dime cuándo. A ver, a ver, a ver, ¿pero qué hace con tanto dinero? 20 mil de Monserrat, 20 mil de la prima de Monserrat. Y fue para pagar el hospital, Rocío, fue para pagar el hospital de mi hermano. Pero, a ver, yo no entiendo, por favor, Susana. A ver, adelante, por favor, producción, vamos a acelerar un poquito esto. Adelante con César, por favor. La señora cada rato nos quiere amenazar. Ya se le dijo que se le va a pagar su dinero. Yo con mi trabajo no gano mucho, pero sabe la señora que poco a poco se le va a ir pagando. Lo que no queremos son más problemas, le pedimos tiempo. Bienvenido, César. Hola, buenas tardes, Rocío. Piden tiempo, es lo que no hay, tiempo, porque no dan tiempo las personas a las que se les tuvo que pedir el dinero para entregárselos a ustedes. ¿Qué le pasó, eh? Me asaltaron el día de ayer en la mañana. ¿Y eso? Pues me quedaron mi celular. ¿Le asaltaron para quitarle qué si no tiene dinero, se supone, no? ¿Qué le quitaron? Mi celular ayer. Y no tiene dinero, Rocío. A lo mejor yo puedo pensar que ella misma me mandó a golpear, porque siempre lo que se dedica a ella, mandar a golpear... ¿Usted cree que yo en mi preocupación voy a preocuparme por hacerle algo? A ver, a ver, por favor. Si la señora se la pasa de mañana a noche limpiando casas para pagar la deuda que ustedes, o sea, que contrajo por ustedes dos, ¿usted cree que va a tener tiempo para andarlo mandando a golpear? Pero yo no le pedí nada prestado a ella. César, se supone que usted estaba con un problema grave de salud en el hospital. Sí, pues es muy grave. ¿Y qué se quiere volver a poner grave? Porque como que no aprendió mucho de la historia, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios a mi hermana. O sea, ¿se le ayudó? Sí, pero también debe de comprender ella que ahorita no hay trabajo. O sea, ella tiene que comprender todo, ustedes no. Ya sabe ella que se le va a pagar su dinero. ¿Se puede actuar de alguna forma aquí, Mario? Porque, a ver, de lo que se trata es de tener el dinero para poderlo pagar, ¿correcto? No de meternos en más broncas. O sea, no ganaríamos nada con meter a los señores presos, porque, pues, ¿de qué sirve? ¿Correcto? Sin embargo, pues, es un delito, ¿no? Están defraudando personas. Sí, sí es un fraude de inicio, pero este fraude acabó cuando descubrimos que se convirtieron ellos en una organización delictosa porque no alcanzan el crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia? El crimen organizado es cuando dos personas se reúnen para cometer delitos en contra de otras. Pero la organización delictosa es cuando una persona le da órdenes a otra para cometer el delito, como es en este acto. Como ya lo dijo públicamente, ella ha acudido a otras personas a defraudarlas. Entonces, lo correcto es que Monserrat denuncie esta organización delictiva y ahí se repara el daño del que fueron víctimas. Bien, pueden, si tienen un auto, pues, que se agarre y se cobren de ahí. Si tienen un reloj, pues, que se agarre de ahí. Y si tienen bienes en su casa, que se agarren de ahí. El segundo paso, si no quieren ir a prisión, si no quieren tener un problema, pues, que transfieran la deuda. Y estos, gota a gota, pues, busquen a los deudores. Si es en realidad que tienen la intención de pago de la que están hablando, pues, bueno, que reciban la deuda. Y entonces, pues, Monserrat se va a despreocupar porque el pagaré estará a nombre de ellos, no a su nombre. Y, bueno, pues, ellos tendrán que enfrentar a la señora que presta el dinero y a los gota a gota. Si es que en realidad que lo que dicen es verdad. Si no, denunciarlos inmediatamente. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Tienen carro? Tienen carro y casa, Rocío. Pues, entonces, entregue el carro para que se pueda pagar la deuda. Yo no le voy a dar nada porque yo, de hecho, yo no le firmé ningún papel. Entonces, pueden ir a dar a prisión, señores. Pues, que haga lo que quiera, yo no le firmé ningún papel. ¿Prefieren? Si es lo que ella gusta, a dar a prisión en lugar de pagar. De hecho, al contrario, la casa no podemos venderla porque está intestada. Dije carro. No, el carro tampoco lo puedo vender. No, porque ese ya es un regalo para mi sobrino. Ese es el regalo de mi sobrino que yo le dije a mi sobrino. El día que tú crees que es hijo, ese carro va a ser tuyo. Porque son como mis hijos. Bueno, señores, o nos arreglamos o nos arreglamos. ¿Cómo lo ve? Aquí se va a proceder legalmente y se va a levantar una denuncia. Yo también, ¿ya cuánto me debe? Me rompió los vidrios del carro. Los tuve que comprar. Me rayó todo el carro. Si lo hice por desesperación, ¿qué tal? Por desesperación. Porque tú no sabes lo que es vivir en el suelo. Eso no me lo va a pagar ella. ¿Cómo es tú o comen tus hijos? A ver, Conserrat, no vas a ganar nada con ser agresiva ante tanta agresión y ante personas que no quieren ceder bajo ningún derecho. Por eso viene esta mayoría. Siempre he dicho que la violencia genera más violencia. Coméntale, hermana, coméntale. La solución sería denunciar el actor para que los señores sean puestos ante la disposición de las autoridades. Esa sería la solución. Y una vez que se vean ya tras las rejas, entonces seguramente el carro va a tener otro precio y van a poder pensar más tranquilamente, porque tienes un hijo chiquito, ¿cierto? Tengo dos. Una de 26. Y un hijo de 26. Que voy a presentar a continuación y que no está muy de acuerdo con lo que andas haciendo. De hecho, ella fue una de las personas que dijo, basta, porque tanto mi mamá como mi tío, ojo, Mario, es una testigo, se dedican a extorsionar y a defraudar personas. Pero mi Selena, ¿qué puede decir si siempre atinó todo? Mira, voltea para allá a la pantalla. ¿Qué puede decir? Te lo cuento. ¿A quién acudirías si tuvieras un apuro económico? A mis familiares. A mi mamá, porque es la que siempre me apoya. Pues yo creo que a un banco, ¿no? Es más confiable a un banco. Con mis familiares. Pues primero a los familiares, alguien que tuvieras confianza. Y ya, sin dar el caso que no, pues tal vez a un banco. No, bueno, muchas lecciones vamos a aprender el día de hoy, ¿está de acuerdo? O sea, mejor a un banco y si no soy sujeto de crédito, pues a ver cómo le hago, ¿no? O trabajo doble, triple turno, hago gelatinas, que sea lo que sea, pero no me presto para sacar dinero y dárselo a otra persona para que me metan en un lío de este tamaño, ¿no? La sobrina. Por favor, producción, adelante con Gisela, la hija de Susana. Ahora yo no sé por qué se endeudó tanto. Si yo me acuerdo cuando estaba chica, mi mamá no era así. Mamá, estoy harta de toda esta situación. La gente siempre que pasa me dice que soy la hija de la ratera. Por culpa tuya, yo no sé por qué eres así. De un día para otro te endrogaste y ya no sé qué hacer. Por favor, ya paga. Bienvenida, Gisela. Buenas tardes, Rocío. Oye, buenas tardes. 26 añitos. Sí. ¿Tú trabajas? Sí. Sí. Tú contaste que desde que tú tienes uso de razón, recuerdas a una mamá súper trabajadora. Sí, Rocío. Muy diferente a lo que se ha convertido hoy tu mamá, que es Susana, es la misma, ¿cierto? Sí. ¿Por qué crees que haya sido? Es lo que no entiendo, Rocío. Yo no conocía a Montse, no tengo el gusto de conocerla hasta ahorita. Ok. Pero me da coraje y me llena de rabia de decir y saber que tengo una madre así. Porque, como te digo, ella cuando yo era pequeña junto con mi hermano, nos sacó adelante. Yo nunca conocía a mi padre, pero ella nos sacó adelante junto con mi tío. Yo sé que mi tío nos dio todo también porque cuando estábamos pequeños, como te digo, ellos dos trabajaban honestamente, no sé qué les pasó. Y ahora me da vergüenza. O sea, ¿ya no trabajan honestamente? No. ¿O ya no trabajan? No, no trabajan. Y ella no hace nada por buscar trabajo. Ella dice que según sale a buscar trabajo, cuando nunca ha salido a buscar trabajo, Rocío. O sea, ¿se la pasan pidiendo dinero? Exactamente, usan solamente a la gente. ¿Cómo sabes que no trabajamos? Entonces, cuando llegas a trabajar, ¿qué comes? No, 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 porque yo también trabajo. Ajá, pero eso es lo que tú tienes que aportar en la casa, hija. No, sí, pero yo también he solventado sus gastos de ustedes. Gastos míos nunca he solventado. Porque yo todo mi sueldo que los doy a ustedes. Porque hasta la fecha, en la casa nunca te ha hecho falta un taco. Oye, Gisela, ¿es verdad que tu tío se ha puesto súper grave? No, Rocío. ¿Qué? Él nunca se enfermó de COVID. Ni mi mamá ni yo nunca tuvimos COVID. A ver, ¿qué pasó ahí, Susana? Sí, sí se enfermaron de COVID. No, no, mamá, claro que no. Investigamos, nosotros nos dijeron que nunca se enfermó, que siempre estuvo en la calle. De hecho, Rocío... Siempre. O sea, que no fue cierta la historia. Este dinero lo ocupamos para sus gastos de ellos. Pero la verdad también, no se me hace justo que a mí en la calle me griten que soy la hija de una ratera, de la que no paga, Rocío. De hecho, yo perdí a mi novio por la culpa de ella. ¿Por qué? Porque un día yo iba caminando, veníamos comiendo un helado. Me encontré una señora que yo ni siquiera conozco, que venía con su hija. Y me empezaron a decir que yo les pagara cosas que yo no les debo. Y por culpa de ellos, a mí me gritan y me dicen de cosas en la calle. Ahora, esa señora me agredió y me aventó un vaso de esquites. Estaba súper caliente, Rocío. Yo me tuve que agarrar a golpes con ella porque ella se me fue a los golpes. Y tu novio se espantó, obviamente. Y me dijo que ella no quería nada conmigo porque no quería ser la novia de una persona así como yo. Y menos que ellos fueran unos deudores. ¿Y tú no eres esa persona? No, yo no tengo nada que ver con eso, Rocío. Yo, al contrario, por eso vengo aquí, para que ellos paguen y le paguen a Monserrat lo que le deben. ¿Y cómo crees que le podemos hacer, Gisela? Ellos tienen un carro, él tiene un carro. Dice que es de los sobrinos. No, el carro es de él. Sí, pero ese carro, tú bien lo sabes, siempre he dedicado con Cesarín. Entonces, yo le dije, ese carro ya es tu hijo. Sí, pero entonces, ¿de cómo vas a pagar si no tienes trabajo? César, César, los bienes son para solucionar los males. Ustedes tienen una deuda con la señora. La señora dio su cara por ustedes. Yo no tengo la deuda con ella. Yo ni la conocía. Pero usted vivió del dinero, usted disfrutó del dinero para su porquería de cristal. Por un momento, pensé que César estaba como que procesando y razonando, reflexionando correctamente, Gualberto. O sea, de verdad que sí soy soñadora, sí. Sí soy de soluciones, sí. Sí pienso que somos más los buenos que los malos, definitivamente. Pero de repente me llevo unos chascos. O sea, ¿cómo no te vas a tentar el corazón? Es cuando yo digo, ¿qué aprendimos de la pandemia? Fue un sacudidón, ¿eh? ¿Qué, a poco se necesita otro? No, Rocío, lo que pasa es que nos estamos enfrentando a personas que no tienen sensibilidad al dolor ajeno. Personas que incluso tienen un cinismo, que no tienen pena o vergüenza al reconocer que tienen una deuda. Si bien, como lo explicó el licenciado, no es una deuda formal o legal, tienen una deuda moral que no están dispuestos a pagar. Y que desafortunadamente, incluso con todo lo que les has manejado, no han tenido esa sensibilización para poder asumir esa responsabilidad. Sin embargo, aquí es muy importante decir lo que comentó en su momento el licenciado, que lo mejor es recurrir a las autoridades para que en este caso Monserrat pueda sentirse apoyada. Ya que desafortunadamente, ante esta situación que estamos viviendo, es muy difícil poder encontrar una salida viable. Excepto que me estén viendo, por vida de Dios, las personas que prestaron este dinero. Acepten los 20 mil pesos. Se acabó la deuda y, bueno, aprendemos mucho sobre lo que dejan todas esas historias. En verdad, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Y, bueno, que sirva este espacio para aprender y que pongan mucha atención y prevención para que no hagan ese tipo de actos. Ahora, Gisela. En caso de tener que proceder legalmente en contra de tu mamá y tu tío, ¿fugirías como testigo? ¿Irías como testigo a favor de Monserrat para que los señores puedan pagar lo que deben gracias a Monserrat? De hecho, yo... ¿Sí lo harías? Yo, sí, de hecho, yo también quiero hacer todo porque ellos paguen. Y yo también, Rocío, me comprometo... O sea, ahora resulta que te vas a poner en contra de nosotros. Sí, sí, porque ustedes se gastaron el dinero. ¿Ya le contaste en qué trabajas? ¿Ya le contaste en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Según él viene, viene. Pero eso no es cierto, Rocío. ¿Qué es? Él se dedica a los tianguis que están por la colonia. Según él, cuida los carros de los trabajadores y la mercancía, cosa que no es cierto. Les cobra de a 50 pesos a cada uno de los tianguis porque les cuida su mercancía. Sí, a cada uno. ¿Cómo? ¿Y por qué crees que...? Pregúntale, ¿por qué tiene la nariz así? Pues no sé, dice que lo asaltaron. Claro que no. ¿Qué le pasó? Ayer le pegaron. ¿Qué harías si uno de tus familiares cercanos se dedica a pedir dinero y nunca paga? Pues no ayudarle. Este, pues no, mejor ni lo recomendaría o algo así. Pues negarle ya algún préstamo, ya solito se cierra las puertas, ya no le prestaría jamás. No le presto. O sea, de plano no le presto y les digo no le presto porque no paga. O sea, sí. Mi vecina me dejó en la calle. Ese es nuestro tema. Y bueno, nos fuimos a la pausa comercial preguntándole a Gisela qué tan dispuesta estaría a ser testigo de Montserrat para que, ante las autoridades, pues oye, ella constate de que tanto su mamá como su tío cometieron un delito y acostumbran a hacer este tipo de... Sí, porque no es con la única persona que lo han hecho. Han metido a varias personas a préstamos y como a ellos ya nadie les presta, por eso ocupan a otras personas para poder ellos tener dinero y estar de huevones en la casa nada más. ¿Cómo ven? ¿Y cómo sabes que nada más de huevones? Ya te dije, ya le dije a Rocío ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te pegaron? Yo no me voy a trabajar. No, eso no es un trabajo. Yo no salgo a tiempo ni me voy. ¿Tú crees que eso es un trabajo, César? Entonces, ¿cómo come tu hermano? César, ¿cómo come tu hermano? César, ¿sí te llamas, César? Sí. Ah, por un momento lo dudé. Este, ¿no volteabas? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué le quitas el dinero a la gente que gana honradamente? O sea, todos salimos a la calle. ¿Me puedes escuchar, por favor? Y te escucho con mucho gusto también. ¿Te parece? Ok. Si tú tuvieras un puesto en un tianguis, ¿por qué lo tendrías? Para sacar adelante a la familia, ¿no? Así es. Para alimentar a tu familia o alimentarte tú, ¿cierto? Entonces, ¿con qué corazón vas y les pides X cantidad, aunque fueran 10 pesos, por ocupar un espacio que no es tuyo? Porque esos espacios, César, son de todos. De todos los que vivimos en este bendito país y pagamos nuestros impuestos. ¿Lo sabías? Entonces, ¿quién te da el derecho a ti de estar cobrando un dinero que no te corresponde? ¿Tiene nombre ese delito o es un delito, Mario? Sí, bueno, pasa a ser parte de los delitos que son en contra de los ciudadanos porque esto primero inicia como una extorsión y luego el estar regenteando este tipo de puestos es parte de los delitos de corrupción. Todos los puestos y mercados están regulados por una jefatura de puestos y mercados de una alcaldía, de un municipio. Si existe una persona que está pidiendo derecho de piso, pues es justo un extorsionador. Entonces, esto que está sucediendo en materia legal llamamos un concurso de delitos, que se entienda como una ensalada de delitos en la que, bueno, tenemos abuso de confianza, tenemos robo, tenemos extorsión, tenemos el fraude. Y esto, al sumarlo, estamos en una organización delictuosa. Y ya que hablamos de sumas, ¿a cuánto equivale la pena? A eso voy. Aquí el punto es que la suma de todos estos ya no alcanza una fianza, que ahora es el perdón y que lo paguen. Que son cinco años, ¿no? Un delito menor a cinco años. Se hace un cálculo en donde no sea mayor a 5.5 años, es correcto. Pero aquí lo importante es que la organización delictuosa que ellos están trabajando, porque así es, están muy bien elaborados su discurso, niego que yo soy esta persona, niego, etcétera, hasta que están detrás de las rejas. Y bueno, frente a un ministerio público, pues ya no pueden negar toda esta corporación de delitos. Tenemos testigos y actos recurrentes. Por lo pronto, simplemente del robo, que es un delito penado federalmente, el abuso de confianza, y esta organización delictuosa, son más de 25 años. No hay derecho al perdón, no hay derecho a, ya, si aquí está mi carro, siempre no lo hice, eso ya no va a existir. Es decir, tenemos un punto, si Monserrat se anima y con el apoyo de la sobrina van y denuncian, próximamente estarán tras las rejas. Entonces, o pueden apoyarse y tratar de absorber esa deuda y pagar, o simplemente toda esta suma de delitos va a ser que entren, pues ahora sí que con mucho derecho a la cárcel. ¿Por cuántos años, más o menos? Arriba de 25, el cálculo sería superior, puesto que cada uno le van a sumar agravantes, es decir, ¿cuántas personas denuncian? Vamos a irle sumando cinco años. Pudieran llegar hasta, como son dos personas, hasta los 70 años, es decir, lo que popularmente se le conocería como cadena perpetua. Escucho aquí muy bien un discurso de, pues a mí no me importa ir a la cárcel porque sobreviviré hasta donde dure mi mentira. Una persona antisocial sabe muy bien su discurso, es decir, afectará a tantas personas que no le importa el bienestar social. Y esto lo traen muy bien ensayado, esto es un primo delincuente, si no, yo puedo decir que ya conoce muy bien cómo trabajarlo y no le tiene miedo de ir a prisión. Entonces, normalmente las personas que están también conocidas han de estar asesorados, pueden acabar en la cárcel más de 70 años. Y no nos gustaría porque la verdad no estamos aquí para estar metiendo a la cárcel a nadie. Somos de soluciones, no de problemas. Somos de hablar, de dialogar, no de violencia. y pregunto, ¿ustedes de qué son? César, tú tienes el carro. Pues sí, pero ni modo que le quite el carro allá a mi sobrino. ¿Por qué no? Ni modo que le quitas la vida a una persona o que expongas a unos niños también. No le han quitado la vida. ¿Perdón? No le han quitado la vida. Ya la amenazaron. Pero ya nada más y amenazaron con hacerle daño a su hija de 10 años. También nos ha amenazado y ha zarandeado a mi sobrino. Ok, a ver, producto de la desesperación, no la justifico, está pésimo. Sin embargo, producto de la desesperación, del miedo que está viviendo, del terror que vive todos los días, claro que lo está haciendo. ¿Cierto? Malo, pero lo ha hecho. No lo volvería a hacer y yo supongo que no los volvería ni a ver si se los topa en la calle. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué deciden ustedes? Que nos dé tiempo. No, señora, no hay más tiempo. Nos dé tiempo. A ver, Susana, ya, bájale, ¿sí? Bájale, por favor. No hay tiempo. Lo tienen que decidir hoy. De aquí tenemos que salir con una respuesta de parte de ustedes. Hay dos salidas. O pagan o denuncia y van a prisión. Así de sencillo. El carro no te va a servir de absolutamente nada si vas a prisión por un delito que sí cometieron los dos. Veinticinco años por persona, ¿ok? Está la prima que también le deben veinte mil pesos. Entonces, pregunto, ¿quieren pasar el resto de su vida o de sus vidas en prisión o deshacerte de un carro que el día de mañana lo puedes volver a tener? Pero tu libertad no la vas a volver a tener. se me terminó el tiempo. ¿Qué quieren hacer? Pues yo me comprometo que ellos paguen porque tienen que pagar, Rocío. No pueden quedarse así. Él tiene que dar el carro. ¿Por qué? Porque ella se quedó sin un hogar. César, no es justo. ¿Estás dispuesto? Lo platicamos con ella. No, no lo platicamos. Lo platicas conmigo. Yo quiero que hagas un trato conmigo y quiero confiar en ti. Y vas a pagar ese dinero. Te pregunto, ¿podemos hacer un trato? Sí. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Conste, César. Estamos, o sea, eres de palabra. Tú también. Sí. Conste. Nos vamos a encargar de que esto suceda. Obviamente, y se nos terminó el tiempo, no tenemos más tiempo para seguir platicando acerca de esto. Sin embargo, lo que yo sugiero y supongo que va a suceder aquí es que Mario va a hacer un documento ¿cierto? Sí. Donde César, por supuesto, y Susana se obliguen, se comprometan a pagar con el carro o lo que sea, pero ya a terminar con esta pesadilla. Alberto y Mario, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Extra Time después de que salgamos del aire. Esto es una chulada en Extra Time porque seguiremos con ustedes, pero a través de todas las redes de AS. Teca, por supuesto, todas las plataformas. Hasta mañana que todas las puertas del universo se abran y atraigas a ti siempre lo mejor. A unirse, señores, en amor, no hacernos daño. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Y seguimos con el Extra Time. Bueno, seguimos aquí. Gracias. 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 Gracias.